Hola a todos, aquí Morcejo, seguimos jugando a Ano 1800, simulador de construcción de ciudades, gestión de recursos, desarrollo empresarial y demás, que está ambientado en la revolución industrial. Entonces vamos a continuar nuestra partida. En el último vídeo estábamos expandiendo nuestra empresa a una nueva isla para poder cultivar lúpulo para la fabricación de cerveza. Y habíamos empezado un poco a atraer artesanos a nuestra ciudad principal para continuar evolucionando en nuestro proyecto empresarial. Entonces en este vídeo seguiremos expandiendo esa nueva isla y también la isla inicial. Así que allá vamos, que nos vamos. Muy bien, aquí tenemos nuestra isla principal y como decía, tenemos aquí nuestra nueva isla, la isla que estamos empezando a expandirnos sobre ella. Y aquí tenemos la granja de lúpulo. Entonces bueno, hemos puesto un transporte, una goleta que va de un sitio a otro llevando maíz y lúpulo. Y de ese modo, pues en este almacén ya empezamos a tener acumulado un poco de lúpulo y de trigo adicional. Lo cual nos debería posibilitar empezar a fabricar la cerveza. Que si no recuerdo mal, la teníamos por aquí. No, estirería de licor, aquí está la maltería y aquí está la cervecería. Que dice que de momento falta malta, vale, porque aún está en pleno proceso de transformación del trigo en malta. Muy bien, aparte de ello, había empezado también a trabajar con la cadena de producción de los artesanos, la primera que es la de ventanas. Entonces teníamos ya construido el cristalero, si no me equivoco, aunque aquí en este dice cero. No, entonces el cristalero está aquí, vale. Y estábamos pendientes de tener suficientes recursos y ya los tenemos. Así que allá vamos con el cristalero. Glass Inc. Que tiene aquí estos hornos donde procesa la arena. Y con madera la convierte en cristal. Entonces el siguiente paso es la fábrica de ventanas. Para la cual requerimos otros 100 artesanos, 20 ladrillos que todavía no tenemos y el resto sí que lo tenemos. Así que bueno, vamos a empezar a ubicar aquí mismo enfrente. El edificio, bueno no, el edificio, los planos del edificio. Y así cuando tengamos suficientes ya podemos avanzar. Y vamos a ir, tenemos bastantes granjeros, tenemos bastantes obreros y necesitamos más artesanos. Así que vamos a seguir subiendo algunas casas de por aquí. Para ir transformando, dándole espacio a los trabajadores, perdón, a los artesanos. Y dado que iremos perdiendo trabajadores, pues vamos a convertir también alguna granja que tengamos por aquí. En edificio, en vivienda de trabajadores. Para mantener un poco un equilibrio. Por ejemplo aquí. Y aquí, y ya tenemos 100 artesanos. Y alguno más que irá entrando poco a poco. Vale, en cuanto a necesidades, tienen cubierto lo básico y ya empiezan a demandar comida en conserva. Que de momento es la siguiente industria que empezaré a trabajar. Y que me requiere carne de paca y pimiento. Donde tengo que ir a buscar en una nueva isla. Porque en esta isla no hay fertilidad de pimiento. Hay aquí, fertilidad de pimiento. Vale, aquí no tenemos pimiento. Así que tengo que expandirme a otra isla. ¿Y esta isla tiene pimiento? Sí, perfecto. Pues esta isla, yo creo que va a ser una isla adecuada. Tiene además minas de hierro, de zinc. Carbón. Vale. Vale, y tiene dos costas. La que me queda más cercana es esta, así que... Pues me... Me voy a ir expandiendo ya. Tengo aquí una turba. ¿Se han escapado los cerdos? Pues nada, vamos a buscarlos. Entonces dejemos nuestras ansias de conquista. Para recoger unos cerdos por ahí en algún lado. ¿No es un cerdo? No es un cerdo. Cerdo, cerdo. ¿Dónde se han ido esos cerdos? Me apunta aquí. A ver... A ver... ¿Dónde estáis? ¿Cerditos? No los veo. Un poco ciego. O son unos cerdos muy oscurridizos. ¿Dónde estáis? Veo muchas personas por aquí. Veo muchas personas por aquí, niños por allá, vacas por allá. Pero ningún cerdo. ¿Aquí esto es un cerdo? Eh, aquí hay un cerdo. 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 Y aquí otro cerdo. ¿Cuántos? Hay cinco cerdos por ahí. Aquí otro cerdo. Te he pillado. Corrino. Pasa por aquí. Vale, me quedan dos. Aquí. ¡Ja! Uno aquí. Y el otro aquí. Muy bien. Me acaban de dar cinco sachichas. Bueno, pues oye. No está mal. Me esperaba algo un poco más... Jucoso. Pero bueno, está bien. Eh... Aparte de eso, la misión principal... Es zarpar hacia el faro de Madame Cahina. Que está ahí. Entonces, bueno. Casi voy a primero... Cargar mi barco con... Eh... Tablones. No tantos. Unos 20, por ejemplo. Y unas vigas de acero. Tengo 52. Fobra material. Vamos para allá. Vamos que nos vamos. A la isla. Pero estaba un poco yo desorientado. ¿Dónde está el norte? Esto es el norte. Vale. Esta es la principal. Está aquí. Y desde aquí voy a aquí. Vale. No, entonces casi voy a ir a este lado. Parece más corto, ¿no? Esa es la única costa que tiene esta isla. Sí, no es la costa baja, me refiero. Vale. Pues entonces casi parece más corto desde este lado. Así que... Arpamos. Allá que nos vamos. Muy bien. Y a ver... No hay cerveza o no hay cerveza. Ya empieza a haber cerveza en el mercado. Mira, no hay jabón. Bueno, hay poco jabón. Tu relación con Baird se ha deteriorado con el tiempo. Bueno, hombre. Será para tanto. ¿Qué pasa con el jabón? Que tenemos poco. O lo he parado aquí. ¿Qué pasa? Uy, estaba parado. Por algún motivo. Le debí clicar ahí sin querer. Porque jabón tenemos normalmente. Tenemos un montón de jabón. Será por jabón, hombre. Si no queréis lavaros, pues lo comentamos. Pero vamos. Que no sea por no tener jabón. Bueno, extraño yo a la maltería. Igual necesito dos malterías. Se han conocido ya. Muy bien. Hemos llegado aquí. Así que vamos a plantar nuestro... Nueva... Puesto comercial. Muy bien. A esta mujer le gusta que me expanda. Vale. Pimiento rojo. Lo cual... Pues vamos a fabricar otra goleta. Y... ¿Cómo ando de cañones? Bueno, no tengo ningún barco de guerra. Entonces, bueno, igual en algún momento... Me ha interesado construir uno. O por lo menos... Bueno, estar listo para ello. Tengo 21 cañones. Así que... No estaría mal la cosa. Este necesita 15. 6 minutos. Bueno. Si me atacan... Tengo 6 minutos para construir una goleta. Digo, una... ¿Qué era esto? Una fragata. Voy a ponerme a pegar tiros por ahí. Como un loco. Vale, entonces... Cadena de producción del... El tomate. Tomate... Necesita granjero. O tomate. Digo, pimiento. Necesita granjeros. Y ya. Y se produce un goulash. Que después metemos en una lata. Y la granja porcina. Digo, vacuna. Vale, pues puedo poner... Ambas cosas aquí. Y... Y vamos viendo a ver qué tal. Entonces vamos a poner... Buenas cuantas viviendas por aquí. Me queda... Ahí un poco... Desajustado. Vamos a poner una... Un grupo de viviendas aquí. Una carretera. Que cerramos por aquí. Y un mercado. Para cubrir... Las necesidades... De estos aquí. Pero para ello necesito... Que necesito... Más madera. Vale. Pues entonces... ¿Dónde está nuestro barco? Ya he llegado aquí. Vamos a... Enviar... Madera. Madera, madera. Tengo bastante. Así que... 40 de madera. Algo más. Ladrillos. Puede ser que me van a faltar ladrillos. Para construir... Otras cosas. No. Madera solo. Y madera solo. Vale. Isla. Y vamos. Uy. Aquí. El menú rápido. Antes me desconcierto un poco. Si no pongo pronto un mercado. O bueno. Podría llevar también... Bueno. De momento necesitan el mercado solo. Y después fabrico una pescadería. Pescadería. Que me suena a pescadería. ¿No? En este contexto. Aquí. Tenemos. Para cubrir... La necesidad básica. De nuestros pequeños ciudadanos. Que imagino que aquí me pasa un poco lo mismo. Sí. ¿Qué le pasa a la serrería? El almacén está lleno. Es que normalmente no necesito tanta madera. Bueno. Normalmente me interesa tener una serrería aquí. Una vez ya construido... No sé por qué también estaba parado. Vale. Puedo traer licor de allá. Para aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de...? ¿Ropas de trabajo sobran? Pescado sobra. O sea que puedo... Ampliar mi población aquí. Están muy felices, claro. Hombre, no les llevo licores. Y claro... Están tristes, hombre. Angustios. ¡Ya voy! Vamos. Descargamos. Y ponemos el mercado. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser... Pues... Traer... Desde aquí... Ropas. Ruinas en tus ciudades. ¿Dónde hay ruinas? Oh, vaya. Demasiado tarde. La próxima isla que colonice... Primero pongo el mercado. Y después pongo las viviendas. Porque la otra vez me pasó lo mismo. En esta. Que no he tenido tiempo... Construir mercado. Y... Claro. Luego pues... Pasa lo que pasa. Vale. ¿Cómo está aquí esto? ¿Puedo construirlo ya? Sí. Muy bien. Esa ya vamos. Y otra ronda de transformar ciudades. O transformar viviendas me refiero. Para tener algún... Que otro... Artesano adicional. Muy bien. Vale. Perfecto. ¿Hay escase de... Salchicha? Bueno. Está estable. Dice aquí. Esto está estable. Esto está estable. Bueno. ¿Dónde está mi barco? Por aquí. ¿Es este? O no ha llegado. Vale. Vale. Entonces luego aquí... En cuanto tenga algo de gente. Muy bien. Vamos a construir la... Que era esto aquí. Una granja de pimientos. 108. Toma ya. Vamos a hacer como que así. ¿Cuántos vamos así? 108. Perfecto. No. 90. 101. Y ahí... 99. No. Ahí. Y... Ahí está. vale como estamos necesitamos más gente vale vamos a poner algunas granjas más por aquí perdón, no granjas residencias de granjeros y por aquí vale y ya llegó mi barco aquí entonces vamos a recoger unos cuantos tablones ropas y pescados en principio ya tendría ya, así que vamos para allá vale, y aquí como decía ya se construyó el barco sí, perfecto la goleta caballa vaya, vaya, mi caballa muy bien, pues esta goleta la voy a utilizar para traer los pimientos y la carne de vuelta y de paso llevar pues unas pocas bueno, ropas de trabajo no, unos pocos licores pues ahora vamos a llevar ahí que se yo unos cuantos licores y de momento que otra cosa pedía jabón y unos pocos jabones por esto de de que tengan ahí estoy aquí vale y aquí está nuestra granja de pimientos tiene ahí los pimientitos vamos a secar mira que bien y lo siguiente es la granja vacuna vacuna granja vacuna vacuna que la vamos a poner pues aquí por ejemplo y necesita cuatro campos que voy a poner aquí más o menos alrededor y cuatro perfecto aquí tenemos nuestras vaquitas maravillosas necesitamos más trabajadores así que vamos a construir alguna vivienda más por aquí no por aquí por aquí no tenemos madera suficiente así que a ver si llega ya aquí llegó vamos a descargar esto y nos vamos a llevar el pimiento no de momento no 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 lo que vamos a hacer es ir aquí a buscar ropa ¿dónde está mi otro barco? está viniendo aquí esos el book insignia que trae maderas y ropitas maderas y ropitas perfecto así puedo construir alguna casa muy bien vamos a cerrar la carretera por aquí y y ya la cosa está un poco mejor ¿no? la población está conforme no entiendo muy bien esto de parar pausar 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 trasiego ¿qué sucede? mano de obra todavía necesito mano de obra porque bueno estas casas están ya con cinco así que más casas ahí estamos en esta costa me quedó mejor el tema de la calle no como en la otra que me quedó así muy desubicado vale y tenemos pescadito tenemos licor aunque no lo piden y ropas hay bastantes así que debería estar bien la cosa vale y ahora que llegamos aquí ¿qué sucede? el almacén de producción está lleno demasiado pescado así que vamos a poner a la venta pescado nos quedamos con veinte y el resto lo vendemos y madera también tenemos de sobra así que vendemos si eso ya está no vendemos nada más ¿qué sucede aquí? demasiados transportes vale entonces de aquí vamos a recoger ropas piez ropas y alguna que otra madera y nos la vamos a llevar aquí y aquí podemos recoger algo de licor y algo de jabón para llevarnos aquí y quizás en esa ruta comercial que tenía aquí del lúpulo lo que pueda hacer también es aquí estoy descargando esto entonces puedo cargar licor no 50 pero pues un par de ellas una una venga ¿qué dice? que no se descarga y aquí la descarga vale y lo mismo aquí recojo un jabón no sé si será suficiente pero bueno de momento es lo que es lo que hay y vale listo aceptar ¿cómo se llama esta isla? En su nombre muy apropiado. Y esta se llama Corozoba. Vale, aceptar. Y entonces creo una nueva ruta de comercio entre mis islas. Le asigno la caballa. y bueno, hay que esperar a que acabe y esta sería la pimiento de de coroza de coro corova coroza pimiento de corozova aceptamos y la dejamos ahí un poco así un cisco mientras vamos a me ha llevado el buque insignia aquí para traer unos licores pero bueno, como va a traer también el otro casi hay algo más aquí que me voy a llevar pescado me voy a llevar un buen de pescado aquí sobra no sé si aquí sobra pescado como vamos de pescado no es suficiente no está estable así que está bien, vale y aquí hemos llegado a aldea ¿cuál concretamente? no, era esto lo que yo quería hacer esto es una aldea corriente en Marlow y Berimala están en alto fuego esta es una aldea bonita supongo que una de estas dos igual puedo aumentar esto ¿verdad? así me aumenta la capacidad de almacén 2500 vamos allá muy bien mira que cosa bonita así tengo algún transporte más y me aumenta sobre todo la capacidad máxima que eso es buena cosa vale la goleta no sé si venía yo a traer esto o que nadie se estaba haciendo o se lo iba a llevar igual lo iba a llevar ¿no? para allá 50 más de madera y lo llevo aquí y después activo la la ruta comercial y aquí ha llegado este voy a soltar aquí esto y se va a llevar un poco de jabón ¿o no? en realidad como lo pongo en la ruta pues ya no tendría por qué llevarlo yo manualmente bueno porque vamos a vaciar lo traemos de vuelta así licor no, no, no sobra mucho vale ¿cómo vamos? ¿cómo va la cosa? por aquí la cerveza va tardando un poco ¿qué sucede? no tengo trigo suficiente aquí puedo cultivar trigo también y no tengo suficientes patatas tampoco pero aquí dice que hay no, no, no que reserve pero no hay pueblo portuario curioso qué curioso hombre festival de la cerveza más atractivo más felicidad más productividad muy bien curioso ¿no? la fiesta de la cerveza y todos ahí contentos y felices ta-ta-taram Beryl le ha comprado acciones de Weevil no sé quién es Weevil todavía ahí están los piratas y este también andan por ahí a piratear es un cañón por ahí andan pero bueno no se están metiendo con nadie parece solo hay paseo vale vale descargamos aquí oh, no puedo tener más vale pequeño fallo técnico ¿y ahora qué hago con toda esta madera? bueno, pues me la tengo que traer de vuelta vale ¿qué es esto? sellos wow, tiene un buen atractivo ya la ciudad me decían que había ruinas en algún lado a ver podemos ampliar aquí sí, pero necesitaría necesitaría unos ladrillitos pues venga nos vamos a traer unos ladrillitos lo que pasa es que también me hacían falta aquí ah no, ya está ya estoy fabricando cristal aquí los 14 ventanas muy bien y un montón de arena ya acumulada bueno entonces llevo puedo llevar 15 ya puedo llevar 1, 2, 3, 4, 5 y ya nos vamos aquí y la boleta esta que teníamos por aquí descargamos esta madera que nos habíamos llevado y le vamos a activar bueno tengo que ver la ruta vamos a editar aquí la ruta vale ahora ya ¿qué es esto? añadir un barco ¿no? este barco ok y como huecos 2 lo elimino la ruta lo vuelvo a añadir ah vale tiene que estar entonces parado no ¿cuál es el problema? barcos anclados todos los barcos caballo ¿dónde está? es que no sé dónde está ay por dios está aquí y entonces ¿por qué no me deja meterlo en esta ruta? vamos a volver atrás vale ruta comercial en pausa abre el menú de rutas comerciales algo pasa aquí no sé por qué no me guarda comercial vamos a ver qué sucede aquí vamos a quitarlo de nuevo volver a ponerlo es que me hizo barcos anclados sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí no tiene nada ya está vacío vamos a quitar la ruta y lo hacemos de nuevo porque algo algo pasó vamos así y aquí en el puesto comercial lo ampliamos así ya nos queda un poco mejor vale rutas crear una ruta ruta de comercio pimiento pimiento de... ¿cómo se llamaba? otra vez coro zopa coro zopa vale ahora sí que aparece el barco pero aún así para no sacar disponibles no me sale ninguna una torre de asia tiene un problema ya claro que tiene un problema tengo que asignar un puerto ajá vale aquí y aquí entonces vas a en corozo vas a cargar carnes y pimientos los vas a descargar aquí y aquí vas a cargar ¿qué vas a cargar? ropas hola no 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 vale cantidad uno dos uno uno de momento y uno de estos vamos viendo a ver cómo va la necesidad y reajustamos y ahí lo descargas y aceptamos y allá vamos ruta en proceso a ver ese periódico ah muy bien 50% de probabilidades turbios no menos 50% luz y felicidad renovaciones atractivas muy bien pues lo publicamos así tal cual a lo loco pues sí claro que sí lo de las rutas comerciales bueno el acuerdo de no agresión vale tampoco creo que se me dique ahora mismo me preocupa más la pirata esta que si le propongo un tratado en cuanto a solicitar tratado de paz o alto fuego posible imposible vale pues aún alto el fuego 20.000 te hace broma no ya hombre ya 20.000 te voy a dar pero estás de broma anda que wow en ejército y en economía nos supera con creces que aguerrida es esta pirata muy bien vale no creo que tenga nada más que llevarme para allá así que me voy de vuelta y aquí bueno pues podemos proceder a construir el resto de cosas que hacen falta para y nada hierro ya tengo por cierto como va la generación de hierro está estable aquí y creciendo aquí pero hierro como recurso sigue creciendo no tengo que usar acero tengo que usar hierro o sea que no logro busco oro porque he llegado a los 100.000 monedas necesito hierro solo para las latas entonces cocina artesanal vamos a hacer aquí esta zona no tengo la unión aquí la unión o la unión el sindicato entiendo que solo ayuda ok sindicato no recuerdo muy bien sindicato solo si se equipa con objetos vale esa era mi pregunta vale entonces si no tengo ningún objeto que poner pues tampoco vale y aquí tengo emprenta que aumenta la productividad claro es que el radio de acción es realmente es muy pequeñito y si bueno podría mover estas casas de aquí y poner aquí alguna de estas factorías para aumentar su productividad aumentar la productividad en granjas bueno bueno está bien vamos a ver vamos a ver ups incendio oh oh vaya pues que problema no en iglesia no donde están los bomberos por dios aquí aquí perfecto entrenando bomberos los autos venga no pensé que ya se podía montar un fuego ahí no se puede iniciar en este edificio vale felicidad amigas a los habitantes muy poca no tenemos licor voy a ver que traer más licor para que estos muchachos estén un poco más contentos necesito para mejorar pero no necesito mejorar felicidad claro no tenemos un puff o venga pues ahora le construo un puff para que estos queridos vecinos puedan divertirse un poquito y así estar más contentos quería mover esto no puedo mover porque hay incendio tiene cierta lógica vale ahí tengo bomberos que ya están empezando a apagar esta ya casi está y ya acto seguido van a ir a por la siguiente vale me voy a mover aquí y así aquí monto el par así o así pues así así mismo y ponemos ya por aquí muy bien una construcción bloqueada vale ya tenemos bar y ya todos contentos mira bueno el hecho de que se haya apagado el fuego también ayuda seguramente y ahí mano de obra suficiente vale perfecto uy tenemos jabón y licor a raudales muy bien todos contentos entonces y aquí también jabón licor todo estupendo así pues pues vamos a poner un bar aquí también hop así rápidamente por ejemplo vamos a quitar esta casa de aquí cuántas hay hay constantes personas y vamos a poner un bar vale perfecto volvemos a la es la principal y volvemos al tema del aquí las aquí la cocina artesanal necesito artesanos vale marchando vale se han desbloqueado edificios nuevos ey que es esto ah la fiesta de la cerveza están marchando ahí titiri titiri para felices y contentos no hay embarcadero público para que los visitantes puedan llegar a Corozova no claro que no embarcadero público menudo festival turismo empieza aquí ya cosa interesante vale vale vamos a ver un montón de cosas aún estamos por aquí hay un montón de cosas más que construir por todos lados madre mía no me da la vida vale aquí ponemos falta unos ladrillos y unas gentes más y ya podemos es el goulash ahí con los pimientitos y la carne se fabrica ese goulash y aquí lo vamos a enlatar próximamente no se lo pierdan aquí hay una gente necesito una fotografía ah vale no se muy bien aquí fotografía al colegio sacamos una foto del colegio con la fiesta pasando y todo por ahí qué bonita sí señor voy a enviar la foto me da un archivista que aumenta la productividad en lugar de terner el edificio procesa cerdos efecto de expedición tasa de contratación precio de venta comienza un nuevo curso escolar no me quedo muy claro ¿se es algo que puedo equipar aquí? sí de hecho tengo aquí también alguien que aumenta la posibilidad en los sordos no sé carbonización y me da una nueva entrada no sé lo que hornos de carbonización eso era no, era el torno está un poco a tope esto no vale necesitamos algún granjero convertido a trabajador por ejemplo aquí y aquí y algún trabajador convertido artesano y ya poco falta aquí tener un ladrillo más y ya puedo tener conservas voy a poner una carretera por aquí rápidamente si acierto con el botón apropiado vale pues eso llegará enseguida que construya esto es esto un ladrillo más menudo festival bombadora 19 minutos ah vale por eso tiene está súper atractivo ahora mismo vale lo que te digas vale muy bien aquí se lleva ropitas pero no me estoy quedando aquí sin ropitas vale de hecho vamos a dejar aquí que haya diez mínimo que nadie se lleve más de diez superproducción de licor wow pues habrá que vender un poco ya que tenemos mucho nos dejamos con veinte estos límites si lo siento tener muy claro que significa porque aquí tengo se me cambia esto aquí tiene 150 pero realmente tengo 77 no lo veo no lo veo nada claro si alguien lo ve claro que me lo cuente porque no lo veo no nos sobra mucha chicha 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 bueno no va mala cosa yo creo el pan está ahí a lo mejor ese límite dice que hace que no produzcamos más de eso puede ser no lo sé voy a fabricar alguna goleta para vender bueno tengo bastante pasta pero nunca está de más algunos cinco mil linitos extras por vender un par de goletas teniendo en cuenta que tengo un montón de gente disponible aquí y allá y que tengo madera y que tengo velas está bien vale y bueno pues aquí tenemos ahí tienen la carne secando o lo que sea lo que hacen con ella en teoría procesos gulash pero bueno lo que sea y y muy bien a farmer's life may be humblest but green pastures hands swept through corn that is god's idl . . . . . . .